Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Solo se trata de ver hasta lo invisible Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo No sé Para decirte cuánto te quiero No saber Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como un ángel cuidarás de mí Y ai me llorará de nuevo Y como un ángel ayudó a buscar Y como un ángel cuidarás de mí Y como un ángel cuidarás de ti Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you go Far across the distance and spaces between us You have come to show you, go home Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more, you open the door And you'll hear in my heart And my heart will go on and on Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love was when I loved you One true time I hold you In my life will always go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more, you open the door And you'll hear in my heart And my heart will go on and on Gracias por ver el video.